hola qué tal amigos cómo están espero que estén pasando un excelente día en esta ocasión les traigo el cof 97 versión yakimura esta versión de playstation portátil si yo la tengo ahí pues bueno ahora me la traje para tiger arcade le hice unas modificaciones para que pudiera correr en el tiger arcade la verdad que está muy bueno a continuación voy a dejar muchos movimientos que realicé durante grababa para que ustedes vean los movimientos que contiene este juego está muy bueno la verdad tiene unos movimientos nuevos excelentes y también algunos personajes tienen unos poderes nuevos que yo sé que te van a gustar mucho porque a mí me encantó mientras estaba realizando las partidas este es uno de los vídeos que me ha costado más trabajo editar espero que les guste muchísimo y como están viendo en pantalla estas son las partidas que yo realicé como dije espero que les guste se lo van a descargar acá abajo en un enlace por mega y uno por media fire ya saben ustedes mediante los enlaces de at fly recuerda tener el emulador la versión 3.13 de tiger arcade y esta versión ya viene renombrada como cof 97 zip así que si tú tienes la cof 97 original vas a tener que borrarla o guardar esta cof en una carpeta aparte como por ejemplo la metes a la carpeta roms y creas dentro de ella la carpeta la carpeta cof 97 y ahí metes esta rom junto con el neo geo zip le sacas una copia obviamente y pues nada amigos eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que se la sigan pasando excelente y nos vemos en la próxima cuídense mucho no olviden regalar su like no lo olviden y muchas gracias amigos por ver este vídeo y muchas gracias porque ya también somos 7000 suscriptores este es un logro de ambos ustedes y mío ya que todos formamos el team andro gamer y esperamos que pronto seamos ocho mil nueve mil diez mil no sé los que es lo más que se pueda gracias amigos ahora sí me despido cuídense mucho bye chicos quiero invitarlos al canal de mi amigo full android un chico que va comenzando y viene con todo la verdad que vale la pena que al menos tienen la oportunidad de ver uno de sus vídeos y si se pueden suscribir muchas gracias